Niña de mi vida Edna María Montero en Barranquilla Niña de mi vida No me vayas a matar Con ese cuerpecito de sirena Que me hace suspirar Niña linda No me dejes Te lo ruego por favor Quisiera siempre estar junto a tu lado Y que nunca salgas de mi corazón Ay pero ven mi niña consentida Porque yo te extraño cada día Y es que tú siempre estás en mi alma Y sin ti yo pierdo hasta la calma Y es que tú siempre serás mi vida Y me llenas de ternura con tus besos Y en las noches siempre calman mis angustias Por siempre te llevaré mis pensamientos Rafa Lacutir siempre serás popular Te lo dice William Sierra Fabio Orguela Y Jorjito Nodo Dios los bendiga Pedrito Rojas Hernández Pedrito Rojas Hernández En el ruina Cuando miro tus lindos ojos Me refleja lo bonito de tu ser Quisiera estar siempre en tu mirada Y en mi sueño recorrer toda tu piel Niña mía Que te llevo siempre aquí en mi corazón No quisiera que algún día tú me olvidaras Porque muero de tristeza y de dolor Ay pero ves mi niña consentida Porque yo te extraño cada día Y es que tú siempre estás en mi alma Y sin ti yo pierdo hasta la calma Y es que tú siempre serás mi vida Y me llenas de ternura con tus besos Y en las noches siempre calman mis angustias Por siempre te llevaré mis pensamientos La 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 Mi vida eres tú La 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 Mi vida eres tú Así toca Beto Jamaica Nuestro rey Caterin Castiblanco Linda Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burraste en mí Quisiera darte algo bueno Que te complaciera Y que te diera un recuerdo Para amarte así Quisiera que ya me dieras La miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero Solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te lo hagas sufrir Y tú no me oyes Por favor no me maltrates Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que yo te lo hagas sufrir Sabes que me gustan mucho Sabes que me gustan mucho Alguien para ti Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burraste en mí Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Omar Cárdenas Gracias Martín y Lucía Los amores de Piper Villarreal En Neiva ¿Qué más quieres? ¿Tí qué más quieres de mí? ¿De qué forma? Te lo digo corazón Necesito de tu existencia Para vivir Calma por favor Mi hambre De ti mi amor Ay no digas más Que lo nuestro fue un sueño fugaz Colombina que el cielo voló Sin refugio Sin rumbo al final Y nuestro amor No es un recuerdo para olvidar En el lienzo de mi corazón Aún dibujo tu rostro al besar Yo no me resignaré Mi amor A tener que olvidarte jamás Sin cada día que desluta el sol Sueño que tú eres Mi despertar Yo te necesito Para vivir Nunca me resignaré Te hago adiós Mantengo la esperanza de ti Nací para amarte Corazón Anhelo anidar dentro de ti Aunque me digan Que loco estoy No me importa si estás junto a mí Eres mi locura Corazón Amigos Pulito Sanguino Javier Ventano Orlando Alcorro Y David Rendón Agradecido Aún recuerdo El día que te conocí La esperanza sigue intacta Sí señor Eres mi alegría Contigo soy feliz No me acostumbro a vivir Sin tu calor Quizás ya no Vuelva a ver tu cuerpo al despertar Ya no pueda sentir el calor De tu piel a tus labios besar Aquí estoy yo Olvidarte eso nunca jamás Y de algo convencido estoy Es que en mí Siempre tú vivirás Escribí estos versos Para ti En el exasiste Mi dolor Sabiendo que si amarte Es morir Moriría mil veces Corazón Corazón Yo te necesito Pa' vivir Nunca me resignaré Nadie a tu adiós La esperanza intacta Vive en mí Que un día sea mujer Y ser los dos Anhelo a mirar dentro de ti Aunque me digan Que loco estoy No me importa si estás junto a mí Tú eres mi locura Corazón Maestro Marjeles Muchas gracias Te entrego mis besos Por docenas Por millares Te entrego los sueños Que me faltan por vivir Me abandono en tus brazos Por el resto de mi vida A ojos cerrados Viviré para ti Te amo A ojos cerrados Camino a tu lado Porque sé que no Me verás tropezando Porque tú me llevas Con amor de tu mano Peligro no existe Cuando estás en mí A ojos cerrados Dejo que decidas Todo lo que quieras Hacer con mi vida Porque sé que no Causarás una herida A este hombre que ríe Y suspira por ti Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Porque sé que no me verás tropezando Porque tú me llevas con amor de tu mano Peligro no existe cuando estás en mí Amos helados dejo que decidas Todo lo que quieras hacer con mi vida Porque sé que no causarás una herida A este hombre que ríe y suspira por ti Un día por tanto y más de mis seguidores ¡Qué guitarra sentida! ¡Carditos, lengua! ¡Cristiana Costa y Guilherme Ola con Samosura! El sol de tu vida alumbra la mía Tu lona de noche me guía al caminar Y me lleva directo a besar tu boquita Y estas se enamoran al vernos besar A ojos cerrados camino a tu lado Porque sé que no me verás tropezando Porque tú me llevas con amor de tu mano Peligro no existe cuando estás en mí A ojos cerrados dejo que decidas Todo lo que quieras hacer con mi vida Porque sé que no causarás una herida A este hombre que ríe y suspira por ti Ay, 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 ay A ojos cerrados camino a tu lado Porque sé que no me verás tropezando Porque tú me llevas con amor de tu mano Peligro no existe cuando estás en mí A ojos cerrados dejo que decidas Todo lo que quieras hacer con mi vida Porque sé que no causarás una herida A este hombre que ríe y suspira por ti Para la linda Daniela Cepeda Malu y Juan Pablo A ojos cerrados camino a tu lado Porque sé que no me verás tropezando Porque tú me llevas con amor de tu mano Peligro no existe cuando estás en mí A ojos cerrados dejo que decidas Todo lo que quieras hacer con mi vida Porque sé que no causarás una herida A este hombre que ríe y suspira por ti A ojos cerrados dejo que decidas Todo lo que quieras hacer con mi vida Porque sé que no causarás una herida No encuentro las palabras para agradecerte Estos bellos momentos de felicidad Eres tan noble y buena que me entregas siempre Un amor puro y bueno, un amor de verdad La distancia me acaba en esta soledad Las horas son eternas porque no te veo Suspiro que me aqueja porque tú no estás Es a tus lindos labios mi mayor deseo ¿Cómo te pago, Señor? Si ya encontré el amor El que tanto había pedido ¿Cómo te pago, mi Dios? Si es como la bendición Que tú le das a tus hijos Ella es mi cielo, mi paz También mi dulce soñar Me encuentro enamorado Ella es mi sol, es mi andar Ella es mi felicidad Ella es mi amor anhelado Y quiero cantarte al oído una canción bonita Entregarte mi alma en una primavera Confesar mi amor En la puesta del sol Doctor Antonio Montoya Mi futuro senador Edgar Viloria y Víctor Franco Mis amigos Me siento enamorado de la mujer más bella Es el mayor motivo para yo soñar A ti te doy, mi amor, un puñado de estrellas Eres lo que me inspira para yo cantar Es el amor más lindo que existe en la tierra Vencer todas tus penas no existe rencor El sol nos ilumina, ya no hay más tinieblas Tu belleza me inspira esta gran canción ¿Cómo te pago, Señor, si ya encontré el amor El que tanto había pedido? ¿Cómo te pago, mi Dios, si es como la bendición Que tú le das a tus hijos? Ella es mi cielo, mi paz También mi dulce soñar Me encuentro enamorado Ella es mi sol, es mi andar Ella es mi felicidad Ella es mi amor anhelado Y quiero cantarte al oído una canción bonita Entregarse mi alma en una primavera Confesar mi amor En la puesta del sol En la puesta del sol Y yo te digo que ayer te espero En la puesta del sol Alessandra, Daniela y Juliana Los amores de mi compadre Jairo Peñata Ayer pude ver las flores más hermosas Que jamás había visto en ningún jardín Y después de estar tan lindas Y después de estar tan lindas y primorosas En la tarde con el sol las vi morir Y después de estar tan lindas y primorosas Hoy te invito a que hagas parte de mi vida Que no seas una más en mí con resistencia Como las flores del jardín Eres muy lindas y primorosas Que no solo basta una paliencia A mí Esas mujeres loquitas Que creen Que el mundo solo es de ellas Le regalo una caricia Y después chao Adiós mi reina Le regalo una caricia Y después chao Adiós mi reina Amarnos de verdad Sería lo lindo Embriagarnos de amor La dicha plena Dime como, donde y cuando Y deja la vaciladera Si lo nuestro no es en serio Entonces chao Adiós mi reina Para el concejal amigo Ricardo Andrés Correa En Bogotá Suena guitarra Jarritos lengua Con sentimiento El amor hay que sentirlo y demostrarlo No es tan solo No es tan solo decirte amor Y nada más El amor en este mundo Es un milagro Que no a todos los mortales Se nos da Quiero caminar Quiero caminar contigo Contigo vio que se acerca El fin De mi vida aventurera Yo quiero que esta novela Hace algo más Que fantasía Para que al final sea hermoso Si es que llega La vida mía Yo vivía desesperado Yo vivía un poco afligido Y no me importaba nada Todo se me había olvidado Hasta que llegaste tu mi amor Hasta que llegaste tu a mi ser Hasta que llegaste tu mi amor Hasta que llegaste tu a mi ser Pensando que no podía vivir Pensando que no podría seguir Sabiendo que no podría estar sin ti Me mata Me mata, me hiere, me duele el corazón Pensando que no podía vivir Sabiendo que no podría estar sin ti Que sin ti yo no puedo vivir Y el tiempo no para y me duele el corazón Sin tu amor no podré Sin tu amor no, no, no Sin tu amor para qué vivir Ay, sin tu amor no podré Sin tu amor no, 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 no Sin tu amor para qué vivir Suena guitarra Suena guitarra Para mi compadre Luis Mateus Y sus lindas Mari y Marionita Con sentimiento También de Dios Y ya se mora Amigos sinceros Horrado al corno Y en el cerdo Peñalver En Santa Marta Antes de que tú llegaras Mi vida estaba vacía No tenía rumbo fijo Sin sentido era mi vida Desde que te fuiste tú mi amor Jamás pensé que ibas a volver Desde que te fuiste tú mi amor Yo ya no tenía razón de ser Pensando que no podía vivir Pensando que no podría seguir Sabiendo que no podría estar sin ti Me mata, me hiere, me duele el corazón Pensando que no podía vivir Sabiendo que no podría estar sin ti Porque sin ti yo no puedo vivir Y el tiempo no para El miedo en el corazón Sin tu amor no podré Sin tu amor no, no, no Sin tu amor para qué vivir Ay sin tu amor no podré Sin tu amor no, 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 no Sin tu amor para qué vivir Tu sentimiento le lo poveda Que amaneció Tengo tu amor no, 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 no Tengo tu foto arrugada en mi mano He discutido con la angustia en el silencio Que no, 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 no Siento como una lágrima rogaba por tu encuentro Pero no, 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 no Pero no estaba así Coleaba contra el suelo Formando un eco que gritaba Mil te quiero Y muero Vuelve, por favor, vuelve, por favor, vuelve, que no me puedo morir Vuelve, por favor, vuelve, por favor, vuelve, que la vida nos pida, si no te tengo a ti Para los hermanitos, el príncipe Samuel y la gran Tollita, los hijos del tiburón Nancy y Lorena Rocancio, lindas Abrazate al peor recuerdo que dejaste en tu partida Mientras yo pago mis errores, tus heridas, que no me dejan dormir Siento como una lágrima rogaba por tu encuentro Pero no estaba así, golpeaba contra el suelo Forma tu nejo que gritaba, mil te quiero Y muero Vuelve, por favor, vuelve, por favor, vuelve, que no me puedo morir Vuelve, por favor, vuelve, que la vida nos pida, si no te tengo a ti Vuelve, por favor, vuelve, que la vida nos pida, si no te tengo a ti No sé quién fue el que te dijo, que una mujer con marido Conmigo, conmigo y que estás saliendo Que andas piedradas conmigo De marido vio a un tiandillo Para sacarte los celos Sin razón me juzga tu mamá Tus hermanos no gustan de mí ¿Por qué no se aleja averiguar para que vean que eso no es así? Yo no niego que haya una amistad con otras y tú lo sabes bien Por eso no me pueden llevar a estar entre la espada y la pared Me han echado con todo y para aquí de tu casa Me han botado de tu barrio en plena serenata Ay, me han echado con todo y para aquí de tu casa Me han botado de tu barrio en plena serenata Matando y siendo lo que no soy Y tú sufriendo delante de tus amigas Mira que el celo mata el amor Al extremo que se ha metido tu familia Me han echado con todo y para aquí de tu casa Me han botado de tu barrio en plena serenata Música Música Con mucho aprecio, William Muchas gracias, Marco Música Sabe muy bien que te quiero Y tú también que me quieres Ay, proceden las envidias Como soy hombre sincero Sabes que por mí te mueves Ahora te amarga la vida Tus amigas festejan lo sé Y siempre me invitan a rumbear Pero yo no te quiero perder Contigo yo me quiero casar Voy a llevarte un detalle de amor Una serenata para ti Y sin darme una explicación Y sin darme una explicación Me desvan la gente por ahí Me han desviado con todo y para aquí de tu casa Me han botado en tu barrio en plena serenata Ay, me han desviado con todo y para aquí de tu casa Me han botado en tu barrio en plena serenata Busca pretexto que soy mayor Que eres muy joven para casarte conmigo Y tú sufriendo por nuestro amor Yo sé bien que tú crees en lo que te digo Ay, me han desviado con todo y para aquí de tu casa Me han botado en tu barrio en plena serenata Ay, me han desviado con todo y para aquí de tu casa Me han botado en tu barrio en plena serenata Y tú sufriendo con todo y para aquí de tu casa Para las navidades yo tengo muchos planes que voy a realizar A todos los amigos que se han peleado conmigo Te voy a volver a hablar Ay, a todos los amigos que se han peleado conmigo Te voy a volver a hablar Porque es pecado vivir los ofendiendo Somos hermanos y debemos querernos Viva la vida Que mueran los rencores Todos los hombres Somos una familia Y aunque se vaya para siempre el año viejo Y haya dejado entre nosotros sin sabores El nacimiento de Jesús nos trae de nuevo La risa de él que nos cura los dolores Y aquellos novios que se quieren con el alma Y se pelearon sin tener ningún motivo Que se regalen para las noches de Pascua Un caluroso y amoroso reconcilio Con besos, con besos Viernos de cariño Para nuestro contador Santiago Enciso Vélez Jorge Maella y su príncipe Gabriel Esteban en Bogotá Licenciado Hermana en Bogotá Ay, glorias en las alturas Y paz para los hombres de buena voluntad Un feliz año nuevo Le deseo con ventura Y de prosperidad Un feliz año nuevo Le deseo con ventura Y de prosperidad Muchos pesebres Ya los tenemos listos Para que llegue El niño Dios bendito Un fuerte abrazo Le daría a todo el mundo El veinticuatro Y luego el treinta y uno Ahora en diciembre Cuando yo esté con mi vieja Voy a decirle a toditos mis hermanos Que el aguinaldo más grande es tenerla ella Y que nosotros somos su mejor regalo En el mirada no puede faltar en casa No siendo alegre en un rincón el arbolito En el ponemos todas nuestras esperanzas Para que el año que viene sea más bonito Diciembre en casa Diciembre en casa A pasar la pascua Diciembre alegre Alegre En fritudo sabre en diciembre Diciembre bendito Desde el arbolito Diciembre De amores, pierno de colores Sebastián Escobar, Level Music Inés Lara, la inspiración de Saúl David ¡Río! Madre, yo te extraño en la lejanía Madre, yo quisiera tenerte cerca Para que me arruyes como el primer día Con esas caricias que son de tu alma Madre, yo te extraño en la lejanía Madre, yo quisiera tenerte cerca Para que me arruyes como el primer día Con esas caricias que son de tu alma Porque mi Dios me premió Con una madre querida No tengo como pagarte, mi vieja A ti por darme la vida Porque mi Dios me premió Con una madre querida No tengo como pagarte, mi vieja A ti por darme la vida ¿Cuánto te extraño, mi vieja? ¿Cuánto te quiero? Con estos versos te expreso Mi amor sincero ¿Por qué me esperas, mi vieja? Tú eres tu jardín de amores El amor que tú me brindas Es política y condiciones Guzmán Barón Guzmán Barón Y Ricardo Escorcia ¡Lindas! ¡Lindas! Recuerdo tus frases Tus sabios consejos Los que me enseñaron A dar la vida Lloraste en silencio Por malos momentos Madre, yo te quiero Dios te bendiga Recuerdo tus frases Tus sabios consejos Los que me enseñaron A dar la vida Lloraste en silencio Por malos momentos Madre, yo te quiero Dios te bendiga Porque mi Dios me premió Con una madre querida No tengo como pagarte, mi vieja A ti por darme la vida Porque mi Dios me premió Con una madre querida No tengo como pagarte, mi vieja A ti por darme la vida Cuanto te extraño, mi vieja Cuanto te quiero Con estos besos te expreso Mi amor sincero Cuanto te extraño, mi vieja Cuanto te quiero Con esos besos te expreso Mi amor sincero ¿Por qué me esperas? 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 Tú eres un jardín de amores El amor que tú me brindas Es polis y condiciones Aro el parodi En mi querida Bogotá En mi querida Bogotá Con esos besos te expreso ¿Por qué me esperas? En mi querida Bogotá Con esos besos te expreso Con esos besos te expreso Gracias.